como andan que andamos en la búsqueda está chispeando pero esta bicicletona está haciendo un aeronón también pero aeronón pero aquí salió esta bicicletona y un frillazo también está pesadita pero la vamos a echar a ver si traigo una bolsa para taparle el de este aquí el reloj este porque si sigue lloviendo se va a mojar una escalera esto si le doy la prueba de amor esto así me voy a partir toda la bueno esto se queda vámonos aquí hay una bicicleta mi gente miren se ve nuevecita desde lejos luego luego se ve nuevecita miren desde lejos luego luego se ve nuevecita están estos sillones pero están incompletos y aparte espérate es que está haciendo un aeronazo miren ya están todos pelados ay 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 está bueno el airecito como decoran aquí yo no soy mucho de decorar para para estas cosas de Halloween y eso pero pues la gente si si le gusta decorar eso es de lo pero esta bici se va esta bici está nuevecita se va miren atrás está su lamparito así que fuga déjame echarla miren aquí traigo unas cajas que levanté cuando iba llegando está una maleta y está unas cajas traen ropa traen ropa esto es trae ropa bueno tiene cabrito al otro lado trae ropa y ya está trae ropa no sé qué sé es una bolsa no sé una bolsa no sé si sea original o no de la Luis Buchon puro Luis Buchon vamos a ver qué en la casa la voy a checar y se las enseño ya estamos aquí buen rato buen recorrido y pues digo eso fue cuando llegamos se miraba bien el panorama estaba bien oscuro llegué como a las cuatro y media cinco por ahí y este estaba bien oscuro y pues vi la maleta y por eso me bajé pero vi que tenía ropa y la cheda así como estaba luego las cajas también y ya esto es pues le tardamos un poquito para encontrar la bicicleta de hacer ejercicio miren puras todos los botes están cayendo varios varios se van cayendo por el aire se sortó un buen aire no hay nada yo creo la desde ayer empezó el aire y la gente pues decidió no sacar cosas o simplemente no iban a sacar nada así que y está bien nubladito está bien nubladito parece que va a llover el cielo ya está nublado así que les digo ahorita algo les vamos a dejar del video ahí les voy a enseñar que vienen las cajas por si ya no sale nada como ven no sale nada no sale nada no sale nada no sale nada mi gente ya llegamos a la casa ya nos regresamos si le dimos su buena vuelta pero miren como esta como esta el aire yo creo que les digo yo pienso que la gente nos ha cogido cosas por lo mismo o simplemente pues si esta un poco despacio ultimamente pero pues ahi recogimos la bicicleta esta que esta nuevecita y recogimos la bicicleta de hacer ejercicio y las cajas que vienen alla adentro no se si se ve bien como se mueven los arboles del aire este esta mas cerquita este porque este esta mas seco que nada asi desde que me movia la casa siempre ha estado la mitad y la mitad luego lo voy a cortar de alla arriba nomas voy a dejar el tronquito para ahora que adorne para navidad poder poner algo ahí amarrado pero bueno les digo asi esta esto ya la bicicleta esta de hacer ejercicio pues fue lo unico que trajimos con la otra miren las cosas que estan ya adentro ahorita se las voy a enseñar esta bien esta pesadita la verdad esta pesadita estas siempre estan pesaditas a ver si no se calle esperemos que no ahi esta ya cayo ya cayo le puse esto porque como estaba chisqueando pero ya no ya no siguió lloviendo pero ahi esta aire perrona 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 ahi quedo esta es una de las cajas una sudadera del equipo de hockey de aqui de las vegas ya esta empezando a perlar un poquito y pues esta es un bolsillo esta ya esta bien dañada si esta bien dañada a lo mejor alguien se la llevo alguien que la quiera arreglar algo no quiero saber si sea este original o no esto ya viejita veis aqui vienen mas bolsas una que otra garrita una que otra ropa asi que vamos a chequearle bien y pues lo que salga bueno nos lo quedamos lo que no pues se va a la basura esta es otra caja esta trae como piecitos de este elefante un pajarito yo creo que canta vamos a prenderlos otro elefante mas cosillas hay una que otra agarre chacharita le va a salir ahi always and forever siempre y para siempre una velera no huele perrone esta nueva esta esta nueva bueno algo algo va a salir ahi ya por ultimo la maletita que tambien trae otra contra una contra garrita que trae aqui traen calzones pero no vamos a ir si son calzones que paso bueno eso es por seguro que se van a ir a la basura miren una contra blusita blusas brasieres brasieres esos si estan buenos luego si se venden no se si se los lleva la gente pero si ya estan muy viejos los tiramos hay que hay que buscarle a todo ahi pero bueno mi gente muchas gracias por llegar hasta aqui miren como les digo esta bueno el airecito bendiciones que Dios nos los bendiga gracias a Dios nos trajimos unas cositas yo me regrese contento una bicicletona esto y todas las garritas que salieron ahi asi que gracias a Dios nos podemos que maravilla bendiciones que Dios nos los bendiga cuídense y disculpen si no es un video donde salieron muchas cosas pero algo salio mi gente algo les queria grabar gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios